Sí, es un nuevo tipo de fraude que se ha dado, fíjate, durante la pandemia y que es la suplantación de la identidad de los usuarios de telefonía móvil. ¿Cómo se hace esta estafa? Tal como tú lo decías, a través de la tarjeta SIM. Se ha dicho, o se había dicho, por lo menos en los meses previos, que no era recomendable, producto del COVID, asistir presencialmente a oficinas a realizar trámites, ¿cierto? Bueno, es eso lo que han aprovechado precisamente los delincuentes. Vía telefónica o a través de la web se hacen pasar por el dueño de un teléfono celular y explican que su tarjeta SIM, su chip, se dañó o que se perdió y solicitan uno nuevo. Aquí la falla de las empresas es que al parecer no estarían pidiendo los documentos básicos para confirmar la identidad, como es, por ejemplo, la cédula. Así es que, bueno, se le otorga a esta persona, que no es el usuario del teléfono móvil, esta nueva tarjeta y la utilizan, por ejemplo, según explicaban las autoridades durante esta mañana, para solicitar planes para otras personas que sean de su entorno o para ellos mismos a través de este chip que ha sido obtenido de manera fraudulenta, o también solicitar celulares que sean de alta gama. Lo peligroso es que no solamente se dedican a eso, sino que también en muchos casos el chip guarda muchos datos, mucha información que es personal y eso les ha permitido también realizar estafas bancarias o hacer compras también de manera ilícita en casas comerciales. Los quiero invitar a escuchar parte de las declaraciones que hizo al respecto a la subsecretaria de Telecomunicaciones, quien hizo un llamado, sobre todo a las empresas, a poner mayores esfuerzos en corroborar que efectivamente la identidad de las personas que estén solicitando este chip, bajo los argumentos que comentábamos, sean precisamente los dueños de los teléfonos. Esto empezó a aumentar fuertemente porque producto de la pandemia las empresas de telecomunicaciones empezaron a habilitar todos sus trámites no presenciales. Antes habían trámites que efectivamente exigían mostrar, ir a la sucursal, presentarse, mostrar el carnet de identidad. Bueno, todo eso ahora se hace digitalmente y por lo mismo se encontró este hoyito con el cual se pueden hacer estas estafas. Bueno, como decíamos entonces, con esa información que arroja la tarjeta SIM, se pueden pedir nuevas líneas telefónicas, comprar nuevos teléfonos o bien acceder a cuentas bancarias. Lo que explicaba la PDI, que ya se está haciendo cargo de este tema, porque según la información que ellos manejan, ya hay más de un centenar de denuncias relacionadas con este delito, es que al contrario de lo que cree mucha gente, el teléfono no es una caja de seguridad, muy por el contrario. Se recomienda, por ejemplo, lo reiteraban durante esta mañana también, no pedir que se recuerden las claves de ciertas aplicaciones, como por ejemplo puede ser el correo electrónico, siempre sale una opción que pregunta si alguien quiere recortar la clave, la idea es decir que no, para que no quede información que puede ser importante y posteriormente mal utilizada. Ya se está trabajando al respecto, como decíamos, de hecho ya se ha enviado un oficio a todas las apuradoras para que puedan fortalecer los protocolos de acreditación de la titularidad, de manera de resguardar a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Lo que se ha sabido hasta el momento es que cuando estos fraudes se cometen con una cuenta bancaria, el banco sí repone el dinero, lo que no se sabe es si pasa lo mismo en las casas comerciales y claramente allí el dueño original del teléfono queda en un pie que es bastante malo para él en el sentido que puede quedar con una deuda que no le corresponde. Escuchemos lo que dijo la subsecretaria de Prevención del Delito y lo que dijo también la Policía de Investigaciones con respecto a estos casos. Ciertas personas se aprovechan, por ejemplo, de el haber tomado conocimiento, contacto o incluso haber robado el carnet de identidad. Con eso van a la compañía de teléfonos y piden cambiar el chip. Cuando lo cambian, empiezan a utilizar los datos personales, como por ejemplo el acceso a las cuentas bancarias, a las casas comerciales que tenía la persona que está siendo suplantada. En un trabajo muy rápido y preventivo, la subsecretaría de Telecomunicaciones detecta esta situación. Se comienza a trabajar con la PDI que ya tiene varias líneas investigativas y se genera una mesa de trabajo. El llamado a la ciudadanía es a denunciar. Sin denuncias es muy difícil, cierto, armar causas. Por lo tanto, necesitamos que las personas, al margen que les sea restituida la cuenta, lo que sea, necesitamos que las personas denuncien. En segundo lugar, es no entregar información. ¿Por qué? Porque gran parte de estos casos se arman sobre la base de ingeniería social. En el mundo real del día a día, las personas no deben de perder jamás de vista su equipo. Toda vez que inclusive cuando van a reparar un equipo es mejor para la sanidad de todos, no perder de vista el equipo. Es muy importante, Matilde, lo que señalaba recién el funcionario de la PDI. Mucha gente de pronto se ve envuelta en esta situación, resuelve el problema porque le sustituyen el dinero y se olvida del tema. Sin embargo, es muy importante hacer la denuncia porque solamente de esa manera la policía tendrá más antecedentes. Saber de qué forma actúan estas personas, poder alertar en el caso que quieran repetir este delito. Y por lo tanto, aunque sea un poco engorroso, aunque sea un tiempo que deben invertir, la idea es siempre hacer la denuncia para conocer más acerca de estos estafadores. Decíamos que es un delito incipiente. Solamente hay 100 denuncias hasta el momento, pero seguramente los casos son mucho más que esos. Muchísimas gracias, Carola, por toda la información. Ya estar atentos y también el tema del carnet de entidad. Te lo piden para todo, pero en este caso no lo piden. Bueno, vamos a seguir también sobre este tema. Muy buenas tardes. Gracias.